¿Consejo o tips para conseguir esos pares internacionales? Primer tip, si ustedes ya conocen y ya han identificado a un partner, a un socio, a un compañero, a un docente con quien ya hayan trabajado anteriormente en otra universidad o inclusive en otro tipo de ambiente profesional, yo creo que hacer match es súper clave. Es decir, que haya reciprocidad, que ustedes se conozcan, eso es muy importante. No obstante, claro, está la otra opción, ¿no? Como de aventurarse a conocer a otra persona. Tienen las mismas afinidades en términos disciplinares y a partir de ahí, pues crear esa confianza para poder desarrollar algo que pues es un poquito más de mediano o largo plazo, que serían las aulas interconectadas. Yo creo que un punto muy importante es que hayan intereses en común, que los dos de verdad quieran llevar adelante el realizar una aula interconectada. No necesariamente necesitamos un profesor que dicte la misma clase que nosotros, incluso no necesitamos un profesor que esté en la misma facultad o en la misma decanatura que nosotros, con tener un punto en similitud con nuestras clases y que queramos de verdad desarrollarlas. Creo que cuando hay voluntad, todo se puede. Tener mucha flexibilidad también en cuanto a lo que tú haces, en cuanto a lo que tu partner quiere hacer. Permitir también que ambas partes puedan pues obviamente incorporar tanto los aprendizajes de los mismos profes como de los mismos estudiantes. Yo aconsejaría primero que todo respeto, porque evidentemente como estamos hablando de culturas diferentes, formas de ver cualquier tipo de asunto distinto, tiene que haber mucho respeto. No solo respeto hacia cómo piensa una persona, sino a su cultura. Ponernos en los zapatos de los demás, porque no todos tenemos las mismas vivencias, tanto sociales, económicas y políticas con respecto a nuestro país. Y estar de mente abierta a los cambios.